Anda y ve, te estoy esperando, anda y ve, no lo hagas por mi, que hoy te acabo, somos solo un hijo y que dice todo, pero no dudas, luego te enseñarás en el aire, yo dudo que te pases lo que te pasó conmigo con esa porque tu para mi, fuiste lo mejor que yo tuve, pero para esa, serás uno más en su camino Este es un éxito, que fue la canción del año 2010, gracias a Radio La Caribella, si solo Dime gitana mía, para el programa 5.24, Frecuencia Latina ¡A lo de bien! Te extraño amor Al escuchar nuestras canciones yo de borracho Solo me queda duermen yendo y beber un trago Quisiera yo ¿Qué cosa? Me dice este corazón que aún me extraña Que tengo corazón, sigue pensando en ti Dice No sufras, ves No sufras, ves En mi rostro mismo no se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale, pregúntale a quién Si una quiere, si una extraña ya me recuerda Aunque muere, yo de menos quiero solo Porque yo lo sigo queriendo Dime gitana, me deseo me recuerda Dime gitana, me deseo me recuerda Porque yo, yo, yo lo sigo queriendo No quisiera yo Gritar No quisiera yo Gritar Me dice Me dice Que mi vida está marcada Que terco Que mi vida está marcada ¡Sí! No sufras, ves Que mi vida está marcada Tiendo mi rostro mismo no se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale a quién Si una quiere, si una extraña ya me recuerda Aunque muere, yo de menos quiero solo Porque yo Porque yo ¡Gracias, querido! ¡Vamos, querido! ¡Vamos, querido, mojita! ¡Gracias, querido! ¡Gracias, querido, mi Dios! Por todo lo que has hecho de mí, Señor Gracias, Padre y Madre, Celestial ¡Márido! ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Y dónde están las mujeres? ¡Dónde? ¡Un grito, chicas, un grito! ¿Y dónde están los barrones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Un silbo, chicos, un silbo Un abrazo muy cordial para el alcalde Dicite por lo nuevo Señor Freddy Condorín Por lo nuevo Ica Con eso que digo para el señor alcalde Seguimos, seguimos Y no le da la gente más a él que le mande la mano La mancha más alegre Con las manos arriba Esa canción La hice Porque tiene una letra muy hermosa Y en esta canción Le quise decir a mi Dios Gracias por todo lo que me ha dado en la vida Gracias por lo que yo soy Por la vida y por ustedes Cuanto te amo, mi Dios Gracias, Señor Sí, sí, tú pensabas Sí, sí, tú pensabas Sí, sí, tú pensabas ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor mejor me muero Cuando te vi, sabía que te quería Desde hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Cómo te quiero Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuándo te amo Ojos azules Cómo el silenciero Cómo el silenciero De la valleje que tanto quiero Que tanto quiero Cumbia El camino no ha sido fácil, mi Dios Pero cada lágrima Tú me la secabas con tus manos Gracias por enseñarme A salir Pero no es como un venguelo Ahí Sí, sí, tú pensabas Sí, sí, tú pensabas Sí, sí, tú pensabas Mariso ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo su amor mejor me muero Cuando te vi, sabía que te quería Desde hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Como te quiero Como te quiero Como te extraño Como quisiera besarte siempre Cuanto te amo Ojos azules Como es el cielo Esa es mi hija que tanto quiero Que tanto quiero Por lo que yo Por lo que yo Mariso Gracias padre y madre Para arriba, para arriba, para arriba Le ponemos un poquito al reggaeton Reggaeton, reggaeton, reggaeton Y se caen el conejo Cho, cho Se caen el conejo Cho, cho, cho Se caen el conejo Cho, cho Se caen el conejo Cho, cho, cho No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar por ti No, no voy a llorar Ya te olvidé Tu amor no me conviene a mí No, no voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar por ti No, no voy a llorar Ya te olvidé Tu amor no me conviene a mí Tu amor no me conviene a mí A mí, a mí, a mí Y con las manos arriba Con las manos arriba La palma arriba La palma arriba Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Seguimos ¿Quieres chukulú? ¿Quieres chukulú? Toma, toma chukulú ¿Quieres chukulú? Toma, toma chukulú ¿Quieres chukulú? Toma, toma chukulú Chukulú va a la derecha Toma Chukulú va a la izquierda Toma Chukulú va a la derecha Toma Chukulú va a la izquierda Toma, 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 toma Y toma que toma que toma, 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 toma. ¡Llora! Por supuesto una canción, tú la conoces, tú la hiciste tuya y es una canción que habla de ese corazón, de ese corazón sufrido, pero la ves feliz por mis hijos. No me importa cuántos fracasos tenga una mujer en la vida o un hombre Lo más importante es que cada momento lo haya podido vivir feliz Porque uno cuando está bien es feliz Solo duele cuando se va Pero de ese dolor uno tiene que saberse reponer Porque tú vales mucho Porque todo pasa en la vida Porque así se puede olvidar Yo lo quería ¡Sol! ¡Sol! Por quererte olvidar me pongo a emborrachar Hoy recuerdo cuando estaba en tus brazos y me decía Yo lo quería más que mi vida Yo superdí para siempre Quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Serás feliz? ¿Es hora de tu vida? No, yo sé que no eres feliz Pero aún así Yo deseo que seas muy feliz Estés donde estés Por quererte olvidar me pongo a emborrachar Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Hoy recuerdo cuando estaba en sus brazos y me decía ¿Qué decía? Mi corazón Yo lo quería más que mi vida Yo lo quería más que mi vida Yo superdí para siempre Quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás Pero qué rico No quería más que mi vida Yo superdí para siempre Yo superdí para siempre Quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás Yo lo quería más que mi vida Yo superdí para siempre Quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás Y te lo digo yo Simplemente Marisol Sí La María que es Perú Venga todo el mundo arriba Las manos arriba ¿Dónde está la gente más alegre? Que le mande la mano arriba Viva, 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 viva Ajá Yo quiero ver los solteros Le mande la mano a ver ¿Dónde están los solteros? A ver chicos Se le pase despacito Lo rico dice Arriba, 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 arriba La juventud Ahora yo quiero ver a las mujeres A para abajo A para abajo A para abajo A para abajo Suavecito Para abajo, para abajo Para abajo, para arriba ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Y dónde están las gente de Ica? Que le mande la mano A ver dónde están las gente de Ica ¿Dónde están los hinchas? Marisol, una bulla Sigue la vida Sigue el sabor Es una baila noca Que me lleva a la gloria Cuando... ¿Te la salen? ¡Ay Dios mío! ¿Oíste? ¿Oíste muchachos? ¡Dale maestro! Producción de Choy Con cariño Con cariño Se canta Marisol ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Las heridas Las heridas De mi corazón Lo busqué Y no ayer Ahora sí Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Calmar este dolor Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Calmar este dolor Y la palpita se arriba La palpita se arriba Arriba, 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 arriba Todo el mundo Empezarás Estoy buscando mi amor ¡Ay! ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Las heridas Las heridas Las heridas Que hay en mi corazón Lo busqué Por aquí Por allá Y no ayer Jamás el remedio Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza De bella pureza Calmar este dolor Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Calmar este dolor Solamente un amor Solo su precioso amor Mis heridas Jurarán Y en sus brazos Podría hallar El amor Que yo busqué Pero qué rico sabor Sabor al norte Sabor a la Mayer No la he visto Mayer Pero mis amores De por lo nuevo ¡Vija!